Tecno 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 En otro día de la Fono, Gonzalo Bueno, sí, preapertura de temporada 2020 Vamos a ver si hoy, no sé, convenzo a Cristian de entrevistarlo con cámara o en audio Vamos a ver, pero queremos novedades de lo que va a ser Fonotec 2020 Bueno, hoy va a estar tocando Cool y Gino Así que, bueno, vamos a ir un poquito a ver cómo está la apertura de la Fono Luego de un invierno sin la Fono, un verano sin la Fono Este es el jetlag, venimos de Europa y allá sin enviarnos Nos sacamos los esquíes, estamos de repera Es todo un tema, todo un tema Así que, bueno, nos vamos a ver en un rato Llegando a la Fono Ya saben que no los filmo ahí porque a ustedes no les gusta que los filmen cuando están ahí Pero filmamos, vivimos de lejos, todo ese tipo de cosas Nos vemos Bueno, aquí estamos en la fiesta de preapertura temporada 2020 Y bueno, hoy estamos con... Leandro Irasao, ¿vale? Leandro, contanos entonces... ¿Dónde estás viviendo en este momento? En este momento estoy viviendo en Ibiza, hace dos años ya Con hora de vacaciones y visitando la infaltable, la primera apertura del Fono ¿Cómo representás vos personalmente a Fonotec en Ibiza? Bueno, no sé si, capaz un poco de presión representar a Fonotec Pero bueno, sí que trato de que la gente lo conozca Bueno, hay una movida ya under Que se van a tocar a veces allá Hay gente del estilo Y bueno, nada, siempre intentando que la gente que conozco que escuche a la gente de Fono Todos los uruguayos que andan por allá por Europa Los que siguen acá Intentando que sigan haciendo conocerse lo bueno que hacen Una última pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de Fonotec? Bueno, principalmente la música, la gente, el respeto, la cultura que promueven Bueno, todo es muy lindo Muchas gracias Gracias Bueno, ya estamos yendo de la Fonotec ¿Siempre vamos temprano? Temprano, temprano porque bueno Hay que dormir poquito, la edad está avanzada Y si yo a mí no, no Digamos, no duermo bien, me arrupo a la mañana y no No, no, no estaré dando La realidad es esta, Gonzalo tiene que trabajar ahora unas horas Yo ya estuve de fiesta con Kul ayer hasta muy tarde también Y ya son dos días, Gonzalo Sí, 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 aparte viste, ya llega un punto que te venden el domingo de la mañana y te dicen Andá a laburar, torrante Así que bueno, hay que ir a laburar A pesar del laburo, que esto también es laburo Y como vieron, como siempre, la onda Fonotec sigue avanzando El club está cada vez más lindo, tienen que venir abajo Y la fiesta de preapertura está muy animada Hay realmente un cambio que se ve en el ritmo, en la atmósfera y en la energía del club Vimos el público, hubo un cambio en el público Un cambio de estilo también, en cuanto a la vestimenta Hay como una evolución o un recambio generacional Está muy interesante, así que esta temporada 2020 Ahora sí, hacé ruido, hacé ruido con la motoneta Motherfucker Hacé ruido con la motoneta barata, que no me importa, viste Nunca no, es Katy Nunca no, es Katy Nunca no, es Katy Como te decía, el recambio parece haber una especie de recambio generacional Que se está animando mucho más Un poco de brillito, un poco de esto, sutil Muy bueno el cambio, sin ser estrafalarios ni ostentar Porque no es la onda Fonotec, para nada Pero muy interesante, así que Esta temporada 2020 va a tener algo muy especial Bueno, vamos a ver si conseguimos tener alguna entrevista de los chicos De a poco de la Fonotec, que están yo en el programa Y bueno, vamos a ver El otro mes, siempre venimos a la Fonotec todos los meses Así que bueno, otro día vamos a estar por acá Bueno, más que pasen, me agradecen por ver el video Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Háganlo, por favor Que ayúdenos a hacer más Y como siempre, saliendo siempre de noche, nunca de día ¿Por qué? Porque la vida es así, viejo, la vida es así ¡Ya está la noche! Tecno Tecno